El problema que me hace la congoja aquí en la rama judicial es la de las filas que hay que hacer para tener acceso a la justicia. Consideraría que debería haber como cámaras o unas aplicaciones a nivel de un móvil para que nos indique a nosotros los usuarios en que momento está menos descongestionado y así por hacer el masaje no está en la boca.